Ya me cansé de confiar en mujeres, ya me cansé de ser lo que ellas quieren Solo busco más noches de placeres, no quiero amar Porque ya fui ese güey que ellas hieren, y ahora soy droga que pocas ingieren Pero mi cora que no lo liberen, que acabo mal Un día voy lento y otro día rápido, depende de si ando romántico Siempre doy momentos tan mágicos, que todas regresan por mi A veces soy clásico pero no básico, de como me baila soy fanático Se pone nerviosa si la miro y conmigo se quiere venir Les encanta que les cante y trove, me saborean como carne cove Para ella soy como un mal de amores, más no te enamores Mejor si mucho no me conoces, que hay heridas que ya no se cosen Y como sonar las tuyas, no sé, no sé Ya me tragué demasiadas mentiras, te dicen que por ti suspiran Un día te quieren y al otro te tiran, luego ni siquiera la cara te miran Algunas se hacen las que nada pasó, hay otra a la que el ego se le subió Una que se cree que robó mi corazón, y otra orgullosa porque me rechazó Le hago una canción y le saco dinero, en su playlist me tienen de primero Si no me hago músico me hago ingeniero, pero el éxito lo consigo si quiero Que sé muy bien por donde estoy caminando, 4-0 cotizando 20 DM ya me están llegando y no tengo tiempo para andar contestando Porque ya me cansé de confiar en mujeres, ya me cansé de ser lo que ellas quieren Solo busco más noches de placeres, no quiero amar Porque ya fui ese wey que ellas quieren, y ahora soy droga que pocas ingieren Pero mi cora que no lo liberen, que acabo mal Ya me cansé de confiar en mujeres, ya me cansé de ser lo que ellas quieren Solo busco más noches de placeres, no quiero amar Porque ya fui ese wey que ellas quieren, y ahora soy droga que pocas ingieren Pero mi cora que no lo liberen, que acabo mal Sé el nombre de dos que se quieren venir, en cada pedal insta varias vienen a pedir Foto para la story es lo que doy de souvenir, mi music ponen en las destacadas de su perfil Pero cuando no era nadie me negaban, me bateaban, me ignoraban y me andaban a la mierda Ahora se me acercan, me bailan de cerca, me ven en la puerta y de mí se acuerdan My I got a crown, what do you say now? Que ahora soy el rey, soy el que controla el caos Monedizó mi sound, su jueguito ya me he pasao Que el amor ya lo he superao, y ahora de mi vida estoy proud Tantas me hablan y no me interesan Solo quiero a mis compas en la mesa Que saben quien soy y no se aprovechan Y no son como esas que van y regresan Cada una es igual al resto, y eso me pone molesto Que todavía hay un primer puesto, que hay que ocupar Y es que si le soy honesto, quizás estaría predispuesto Pero es que al amor no me presto, me presto mal No, 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 no Ya me cansé de confiar en mujeres, ya me cansé de ser lo que ellas quieren Solo busco más noches de placeres, no quiero amar Porque ya fui ese wey que ellas quieren Pero es mi cora que no lo liberen, que acabo mal Ya me cansé de confiar en mujeres, ya me cansé de ser lo que ellas quieren Solo busco más noches de placeres, no quiero amar Porque ya fui ese wey que ellas quieren Y ahora soy droga que pocas ingieren Pero es mi cora que no lo liberen, que acabo mal Mérida ¡Gracias!